Bueno, buenas mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jonal y hoy vamos a jugar un juego llamado Ben y Ed. Bueno, vamos a empezar con el video, ya es uno de los videos de, los textos de este carajo, pero bueno. ¿Qué? 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 Vamos a recontrobernos Toma, 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 toma Vamos a agarrarlo Y arranca Vamos, vamos Venga, vamos Vamos, atacate ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y ahora me jodas! ¡Vamos, chicos! ¡Casi! ¡Ay! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Qué pasó! ¡Vamos! ¡Vaya aquí a la zona de los martes que rompen los huevos! ¡Espero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Tenemos la boca! ¡Cuidado! ¡Ale, ok! ¡Aquí! ¡Tenemos la cara de la derecha! ¡Ala! ¡Ala! ¡Le di, le di! ¡Le di! ¡Un punto! ¡Ay! ¡Casi le dio el punto! Vamos a ver, vamos, 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 corre, perfecto, pasa esto, pasa esto, vamos. Vamos, 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 corre, 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 que no hay problema. Vamos, 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 que me caí, me caí, me caí, me caí con la mente a rodar, que se pega, cuando estoy jugando, cuando estoy jugando, que me están contando esta gente aquí. ¿Qué me cuenta esta gente? ¿Cómo yo voy a pasar esta parte aquí? A ver, me relajo aquí. Uy, ya se me da a otro. Vale, ¿cómo voy a pasar esa parte ahí? Uy, ya sé cómo me voy a pasar. Ya sé cómo me voy a pasar. Qué va a pasar Ca-ay casi me lao Vale vale vale, entro aquí Vamos humilile, vamos lunle Me volaron la paja, pero que no puedo pasar? Ese pedacito chiquitico ahí El pedacito más chiquito, ayy No lo va a pasar, no lo entienden, no lo entiendo Vamos animar con un bailecito toma 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 vamos 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 salta para allá, perfecto, perfecto, corremos por aquí, estrenamos, y si no se pega el huevo, claro perfecto que no se ha pegado voy completo, voy completo, creo que tengo que gritar para pasar este huevo, este huevo lo voy a pasar, me como una orillita me va ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no te pegues! ¡What the fuck! ¡Qué boquemos, lobo! ¿Qué pasa aquí? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No te vayas! ¡Qué me voy después! ¡Ay, ay! Soy Aniquilator Extremo, nadie me da Todos me ven, pero nadie me da ¡What the fuck! ¡Si me dan! ¡Si me dan! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué esperas por aquí? Lo voy a pasar así mismo, chicos Vamos a quedarme a ver ¡Vamos! ¡En ese un momento! ¡Ahí! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Brigas aquí! ¡Perfecto! ¡No me veo! ¡Yo creo que por aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No se puede! ¡Ay, me asusté! ¡Me asusté! ¡Corre! ¡Vale! ¡OK! ¡Viste que si se puede! ¡Viste que si se puede! ¡Uai! 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 ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vale! ¡Vale! Vale! ¡Vale! ¡Voy bien! ¡Voy ganando! ¡Ay! ¡Gus! ¡Casi! ¡Muero! ¡No pabasté conmber Light! ¡Y un huevo! ¡Y un huevo! ¡Y un huevo! Vamos, ahora ya, apuntad, apuntadito ¡Wiii! ¡Qué retrasado mental! ¡Vamos! Ya, ya, creo que estoy en la última parte del level 3 Si no se brinca yo paso este juego fácil Vale, así que, a la primera Si no la paso a la primera ¡Muerre! ¡Muerre, no hay detalle! ¡Vamos! ¡Muerre, Jornal! ¡Vamos! Aquí vamos ya, el otro Perfecto Ahora, ahora Ahora sí, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No perdí! ¡Ajú! ¡Ajá, venga, 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 venga Yo no sé que salga en la calle, venga, venga Yo estoy buscando así como que se me va a pasar a la pantalla ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Me apunta justamente a la rogueta! ¡Oh! ¡Me pucatoso! ¡Me pucatoso! ¡Mire! 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 ¡Sigue! ¡Thank you, thank you, thank you! Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado este video y quiero ver más videos como este Por favor, suscríbete Así tendremos videos nuevos Y podrás ver otro rato más Mis loqueras ¡Sí, sí! ¡Chao, chao! ¡Cuídense!